Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video en el cual seguiremos editando lo que son nuestros registros. En esta parte vamos a pintar los datos en nuestro formulario y enviarlos al controlador. Así es que ya yo ya me di la tarea por cuestiones de tiempo para demaquetar este formulario en donde muestro todo lo que son los campos para cada uno de los datos que ya están en la base. Entonces tenemos todos los que están aquí en las tablas pues ya se encuentran ahí salvo algunas excepciones como es en la tabla de usuarios que si se dan cuenta estos inputs son distintos son de solo lectura ya que estos datos no nos interesa editarlos solo los vamos a tener ahí como referencia no como informativos. Entonces estos de aquí todo lo que es información del usuario pues si nos interesa poder modificarla ya que puede ser que pues se equivoque al momento de dar de alta pues se equivoque en alguna letra o falta un acento no sé. Pues dar la posibilidad de editar esa información voy a irme al código aquí para que vean lo que hice vamos a irnos a nuestra a nuestra vista de edit user y tenemos este formulario todo este código HTML pues es el que generó esto lo explico un poco. Tenemos por aquí tenemos por aquí un contenedor tenemos lo que es un deep card esto de aquí básicamente pues nos da este estilo de este cuadradito aquí con borde esto lo que hace pues es este el poder separar en dos nosotros yo voy a separar en dos la información. voy a poner aquí arriba todo lo que es la cuenta datos de la cuenta y aquí que se me olvidó poner el título es la información personal del usuario entonces aquí podemos igual ponerlo para que se vea bien información personal y pues ya sea bueno nada más para explicar que es cada una de las partes entonces ya tenemos estas dos partes tenemos por aquí pues los clásicos inputs estos son de solo lectura por eso le pusimos read only y aquí también pues tenemos todos los inputs correspondientes para la información el siguiente paso pues va a ser el ponerle los value con la el dato en este caso que traemos de la base recuerden que viene con user y la clave aquí sería el nombre guión bajo usuario que es la correspondiente a él aquí recuerden aquí recuerden abrir nuestras llaves de php para que pueda imprimir ese nombre si recargamos vemos que ya trae aquí el nombre de la de la cuenta entonces tenemos que hacer lo mismo para los demás campos ok solamente pues cambiando lo que es la clave por ejemplo aquí podemos copiar y pegar para evitar escribir todo aquí viene con clave correo después este viene con clave status guardamos para ver si lo ha hecho y ya están por aquí estos datos haremos lo mismo para los demás aquí rápidamente copiamos y pegamos en cada uno de los inputs y vamos a poner sus claves que este viene como nombre este viene como apellido este viene cédula y el de acá viene con especialidad por último el de área entonces si te das cuenta pues ya trae los datos ya se encuentran aquí lo que se encuentra guardado hasta este momento obviamente que ya podríamos editar también una de las cosas que nos falta pues es el tener un id porque ya tenemos aquí listo el formulario para poder enviarlo al controlador pero obviamente al hacer la edición pues necesitamos un un id para saber cuál es el dato que va a actualizar ese id si nosotros revisamos aquí el paquete de datos que hemos traído vamos a utilizar esto que tenemos aquí arriba entonces podemos aplicar un bar dump a user para ver todo el array de datos una de las cosas es de que nosotros traemos dos id aquí hay que diferenciar un poco ya que no son lo mismo si nosotros nos vamos a nuestra tabla tenemos la tabla médicos en donde está la información personal tenemos un id que hace referencia a cada uno de los registros de esta tabla y otro id que lo estamos usando para hacer la referencia a la tabla usuarios ok como nosotros solo vamos a necesitar información personal pues vamos a necesitar esta id la id del usuario es distinta ya que pues hace relación aquí a cada una de las filas de esta tabla entonces vamos a usar esta id que básicamente pues es el primer campo no es con clave id como ese campo no necesitamos que se vea podemos ponerlo aquí abajo de nombre usuario y vamos a poner un input hident que es un este input obviamente se va a enviar pero se va a mantener escondido para el usuario aquí podemos hacer lo mismo ponerle user id para que lo ponga esto no traería ningún efecto en la vista si tú te das cuenta no ha modificado nada aquí ya podemos borrar nada más fue para explicar el var dump pero si yo lo cambiara aquí a text pues obviamente lo va a mostrar nada más para verificar que si se encuentre no está aquí imprimiéndolo vamos a ver por qué ah ya es porque me equivoqué esto debería de ser value y aquí en este lado vamos a poner lo que es name ok esta sería la clave con la cual nosotros capturaríamos ese dato en el controlador entonces ahora vemos que ya nos imprime aquí el id ya podemos ahora sí recogerlo en el controlador vamos a mantenerlo como hidden para que no se muestre y ya tendríamos preparado nuestro formulario ahora en este video pues vamos a hacer yo creo que algo distinto vamos enviar los datos por medio del formulario de html no vamos a hacer uso de javascript como lo habíamos hecho en los videos pasados así es que para enviar datos de esta forma pues es realmente muy sencillo solamente hay que ponerle algunos atributos al la etiqueta, que en este caso sería el método, ponerlo como post y poner el action, que es donde va a ir. Aquí necesitamos especificar la URL del controlador y del método al cual va a llegar esta información. Entonces podemos usar un base URL y pasarle, en este caso, lo que es la URL. Todavía no tenemos ese método. Vamos a irnos a nuestro controlador, que es este de aquí, users. No tenemos una función asignada para él, entonces podemos crearla aquí con public function, update. Y esta va a ser la encargada de poder actualizar lo que es el registro. Entonces aquí van a llegar los datos. Podemos aquí entonces ponerle que se vaya al controlador de users y a la función update. Entonces, al hacer esto ya tendría que estar enviando los datos. Nosotros vamos a verificar aquí, pues haciendo un eco para ver si está llegando ese dato. Vamos a poner this input post y vamos a poner alguna clave, en este caso nombre, por ejemplo. Entonces guardamos. Vamos a darle a actualizar y vemos que ya nos está mandando update y nos está imprimiendo lo que es Lulu, ok. Entonces ya tendríamos esto ya funcionando. Ya se encuentra aquí, dice confirmar el reenvío del formulario. Aquí obviamente es algo que también tenemos que corregir porque update solamente se va a utilizar cuando sea un método post. Si nosotros queremos obtener, o sea, meterlo así de lleno desde lo que es el navegador, pues no tendría que cargar nada, puesto que esta url solamente está destinada para recibir peticiones post. Entonces ya están llegando los datos. Obviamente ya solamente necesitamos capturarlos y validarlos, porque también es muy importante el validar lo que es la información a la hora de actualizarla. Utilizaríamos básicamente, pues las mismas reglas de validación que usamos al dar de alta el formulario, salvo eliminando algunas como la es el nombre de usuario, correo y rango que no se van a actualizar, pues esas reglas no las necesitaríamos. Pero ya estamos enviando los datos, ya cada uno de los registros, pues ya trae su información desde la base, ya solamente pues tenemos que editar y validar lo que son los los inputs. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente hacemos lo que es la validación de campos, igual sin utilizar AJAX y también vamos a actualizar el registro, no en el modelo que va a ser algo muy muy sencillo. Entonces si te ha gustado el video suscríbete, si quieres recibir notificaciones en cuanto suba un nuevo video acerca de este curso, pues también ahí dale a la campanita y nos vemos la próxima. ¡Gracias!